¡Falecianos! ¡Falecianes! Estén así. Espera. Escuchadme todos. Igual en Falles, ni agua libre para todos. A mí no me falta. Calorete, calorete, cabañar. Ayer, ayeres. De falles ocultes. Anarchistes. Comunistes. Nachuchinats. Aquí. Des de aquí, la avenida Brasiganya, os anima a que deixem, deixem, que deixem d'acostar les nostres instituts, que deixem d'acostar la nostra mesa, collons. Ahí. Estas falles. Podem fer lo que vos pone la gana. Manifestacions. Concepts. Lo que siga. Porque la que me vaig a emborrar soy yo. ¡Ja, ja, ja! Los que tengáis una vela en la mano, ya me debéis 700 euros. ¡Ja, ja, ja! Y por esta reunión, sin consentiment, 600.000 euros. ¡Ja, ja, ja! El caloret del verano, el caloret del invierno, el caloret, el caloret del cabañar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Le hago una devolución calentita. ¡Ja, ja, ja! Le hago... ¡Ja, ja, ja! Le hago una devolución en caloret. ¡Ja, ja! Es un país... Tenemos que arreglar muchísimas cosas. Pero lo más importante... ¡Son les falles! ¡Visquen les falles! ¡Les millós! ¡Festes de contemón! ¡Ven a bañar! ¡Caloret! 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 ¡Qué calor! Antonio... ¡Te va a faltar a chutar! ¡Si no trabajas, no comes! ¡Gracias, chicos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós!